El intendente regional llamó a la población que habita en torno al cordón caulle a estar tranquila y no temer a la salida de lava desde la zona de erupción. La autoridad dijo que se trata de material muy denso y que los cursos de este elemento han llegado a una distancia máxima de 800 metros, por lo que no hay riesgos en la zona. Incluso Juan Sebastián Monte dijo que la salida de lava, la cual no es observable a simple vista, podría significar que la erupción ingresó ya a su etapa de declinación. Ojalá que sea eso y eso es lo que estamos disponiendo los medios. Yo ayer mismo, anteayer mismo, coordiné el sobrevuelo para detectar justamente esto, porque una vez que tengamos estas indicaciones que la energía del volcán se está ya disipando, se está encontrando en la superficie, lo más probable es que nos encontremos con signos declinantes de la actividad y por lo tanto volver a la normalidad, que es muy importante el día de hoy. Ya hemos tenido y ayer problemas, algunas dificultades con los vuelos, no solo aquí en la región, sino en todo el sur de Chile, más los inmensos problemas que tienen nuestros vecinos en Argentina, que lamentablemente se han llevado a la peor parte. En todo caso, Monte fue claro que hasta que el Cernagio Amir no indique lo contrario, el estado de alerta roja se mantiene, y además agregó que no hay ninguna hipótesis descartable, es decir, la salida de lava puede significar que la erupción está terminando o que el proceso se mantendrá por un tiempo prolongado. Y esto hay que ser sumamente claro, y por esto el gobierno ha tenido una actitud anticipatoria, ¿no es cierto?, de estar mirando muy directamente qué es lo que está ocurriendo cada día, anticipando lo que va a pasar, y a partir de esto tomando las medidas. Esto va a continuar hasta que el proceso no se acabe completamente, y mientras no se haya acabado, vamos a seguir con esta actitud, y en este momento, hoy la única restricción que existe es justamente el paso cardenal Zamoré. La erupción del CAU, ya recalcó la autoridad, ha enseñado que con anticipación y planificación se puede manejar catástrofes, por ello es que no hay mayores costos en lo económico, y lo más importante, recalcó, no hay pérdida de vidas humanas.